Tras cinco meses de no recibir vuelos comerciales y después de ser autorizado por parte del gobierno nacional, el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla recibirá hoy aproximadamente a las 4 y 45 de la tarde su primer vuelo, donde se espera que llegue un gran porcentaje de residentes que se encontraban varados en otras ciudades del país. El día de hoy la empresa vive a él, a partir de las 4 y 45 llega el primer vuelo, entonces ellos vienen martes, jueves y sábado de la ciudad de Medellín y a partir de mañana llegan todos los días a las 10 y 5 de la ciudad de Bogotá, así igualmente van a venir otros vuelos, las empresas Latam están programando a partir del 11, así como Avianca igualmente y otras empresas que también van a llegar a la isla de San Andrés. Se espera que llegue la mayor parte de los pasajeros sean residentes de nuestro archipiélago y pues uno estima que puede que haya algún otro turista. Con el aterrizaje de este primer vuelo se dará la reapertura del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, el cual recibirá un aproximado de dos vuelos diarios procedentes de la ciudad de Bogotá y Medellín.